el primer congreso de rehabilitación aquí en Huizquilucan, con temas muy muy importantes, sobre todo para la salud de los huizquiluquenses. Vamos a ver qué sucedió. Con el apoyo del gobierno municipal y el DIP de Huizquilucan, se llevó a cabo el primer congreso de rehabilitación, abordaje integral para el paciente con espasticidad, en homenaje a la doctora Edna Berumen Amor. En presencia del alcalde Enrique Vargas del Villar, la maestra Romina Contreras, la propia homenajeada a la doctora Edna Berumen, especialistas médicos en rehabilitación, neurología y terapeutas, se llevó a cabo la inauguración de este congreso. Creo que ha sido un trabajo conjunto de una serie de personas que podríamos decir que han formado este interés y este compromiso por las personas con discapacidad y que han logrado hacer que el país tenga en todo lo ancho y lo largo gente y centros para atender a las personas con discapacidad. Esto es una cosa maravillosa que no se da en todos los países y que realmente ha ayudado a muchos niños. Lo que ahora estamos haciendo de integrarnos a la sociedad es la parte funcional para ellos y la parte más importante para toda la comunidad. Lo más grande que tiene uno que puede llevar a la tumba un día. La satisfacción de haber sido una parte chiquitita de todo esto. En nuestro CRIS, es un CRIS muy especial, tenemos el Centro Rosa Mística que es la estancia estancia para niños con discapacidad dependientes y es obvio que la visión pediátrica pues viene de la doctora Edna. Ella fue quien construyó la rehabilitación pediátrica en México, fue la de las principales impulsoras y por supuesto que sembró esa semilla, su espíritu está ahí. Ella fue la que nos transmitió, o sea, si tú vas a dar una atención, al paciente merece darle todo, todo, porque es un ser digno. El tener una discapacidad es un accidente, es una persona de primera y merece la misma atención que cualquiera de nosotros, entonces por eso es que el CRIS y todas las atenciones que damos dentro del DIP de Huizquilucan en el área de la rehabilitación, tienen ese sello de calidad y calidez. La salud es tema primordial para nuestro municipio, mantenernos informados en los últimos avances sobre diversas afecciones, es primordial para mejorar la calidad de vida en los pacientes. En Huizquilucan, cuidar de la salud de nuestra población es esencial, siempre viendo por la protección de nuestras familias.